Poniendo en marcha en la campaña ya hay mucho, mucho frío y esta es una buena oportunidad para colaborar y ayudar a los que más lo necesitan. Vos podés ayudar desde tu casa a quienes más lo necesitan y si tenés ropa de abrigo para donar, envía ya mismo un mensaje que diga yo dono. Así, yo dono con tus datos al 351 859 0858. La recolección de todo lo que vos tenés para donar es este viernes durante toda la programación de PLX Pulso. Yo dono al 351 859 0858. Estamos recolectando todo lo que tengas que sirva de abrigo para el ropero comunitario Cura Brochero de Córdoba Capital y sus dependencias en el norte de la provincia. Abrigos de todos los talles, colchas, pueden ser medias, zapatillas, calzado, todo lo que sirva para abrigar a los que más lo necesitan. Obviamente en momentos difíciles como este nos unimos para abrigar. Esto es Pulso, te acompañamos siempre. Se acerca el invierno y en medio de la cuarentena podés ayudar desde tu casa a quienes más lo necesitan. Activamos la campaña Das Abrigo, una movida solidaria de PLX para que ayudemos entre todos al ropero comunitario Cura Brochero de Córdoba Capital y sus dependencias en el norte de la provincia. Si tenés ropa de abrigo para donar, mandanos un mensaje que diga Yo dono al 351 859 0858 y nosotros vamos a pasar a buscarla. En momentos difíciles nos unimos más que nunca para abrigar. Esto es Pulso, te acompañamos siempre. Ah, sí, 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 sí. Hablando de cosas extrañas porque esto tiene que ver con las casas pasadas. Pero se ha determinado el super insecto. ¿Saben cuál es? ¿Cuál es? La cucaracha. Sí. Lo sabemos. Me imaginé. Es el insecto más resistente. ¿Cucaracha? Yo no puedo decir cucaracha, pero ya me agarra medio pago. Cacalaken, dígalo en alemán. Cacalaken. Así se dice, cacalaken. Cacalaken. Es el insecto más resistente a lo largo de la historia y el más despreciado a la vez. Pobre. ¿Ustedes le tienen aversión a la cucaracha? Yo conozco varias cucarachas. Yo sí. El problema es que la cacalaken trae mucha limaña, mucho... El alacrán, por ejemplo, se alimenta de cucaracha. En cucaracha hay muchas posibilidades de que sea el alacrán. O sea, donde hay una cucaracha y una alacrán. Claro, a diferencia de la araña, que la araña se come al alacrán. Entonces, si por ejemplo yo veo una araña en casa, digo, no la mate. Porque mi palabra me trae lima, que mi lima me trae pesadilla y me aparece una. ¿En serio? Tengo testigo. Ahora traigo a las arañas. Soy la mujer araña. Bueno, no, la cucaracha es peor. La parte es más sucia. Es que no le tengo fobia. Bueno, las cucarachas pueden vivir años, días, incluso semanas sin su cabeza, chicos. Y restituyó la bomba atónica. A la vez la cabeza también va a sobrevivir sin cuerpo hasta quedarse sin energía. ¡Ay, qué poder que tiene! Por eso le dicen el super insecto. El cuerpo quedará reaccionando a estímulos, pero sin coordinación del cerebro. O sea, se separa la cabeza y sigue reaccionando. Conozco gente que... ¿Qué significa soñar con una cucaracha, por ejemplo? A ver, Mabel. Suele estar relacionado a inseguridades o a pequeños problemas que nos rondan por la cabeza. Tomá. Sin duda, no son los insectos favoritos de la gente. Y cuando aparecen en sueños, son repulsivas y asquerosas porque son una plaga. Pero hay que ir más allá de la primera impresión y buscar qué es lo que está pasando contigo, querida, querido. Pero nuestra benemérita conductora sueña con arañas. ¿Desde la prehistoria existen las cucarachas? ¿Las cacalacas? Sí, dice que hace muchísimos años. Resistieron a la bomba atómica, eso está comprobado. Mira, la cucaracha puede sobrevivir más de un mes sin agua y ya que absorbe la humedad del ambiente a través de su cuerpo. Qué dicho, sí. Las buenas noticias son que el significado de soñar con arañas siempre es bueno, muy bueno. Mira. Porque las arañas simbolizan el éxito personal, el buen provenir, el provenir de la vida de la vida que tiene. Sí, esa lili suya. Todo esto gracias al esfuerzo y energía que uno pone en su trabajo, ¿no? En vida general. ¿De dónde la gran? Porque se traducirá en felicidad. Viví mucho tiempo en Brasil y mucho tiempo en Francia. No dejo de que va a salir un nuevo personaje. Sí. Me llamo. Lili tuyo. Tú la decís. Bueno, se calcula que la cucaracha ha estado presente desde hace más de 300 millones de años en la tierra. Yo solo decir 300 millones ya me agota. Pero bueno, es así. El super insecto se ha considerado en un estudio. ¿Qué tomas, Ferney? Se la revanca. Se la revanca la cucaracha. Pobre, la despreciamos y... Igual sí, yo la sigo despreciando. Que no te boletees. Te boletía la cucaracha. La estás mirando y la desgraciando. Cuando menos te lo imaginás, agarra vuelo y es gigante. Tengo un dato más que le puede servir a mucha gente para el ascensor, para charlar. ¿Tienen dientes invisibles los mosquitos, sabían ustedes? No. Los mosquitos poseen dientes invisibles. Se trata en realidad de una especie de dentadura denominada dentículos. Que usan para perforar y succionar la sangre de los seres que pican e inyectar toxinas. Pican, pican los mosquitos. Pican, pican los mosquitos. Unos pican en la cara y otros pican en el cuadro. Bueno, esto solo lo hacen las hembras de mosquitos. Ya que esa sangre es una fuente de proteínas útil para alimentar a sus crías. Nos chupan la sangre. Conozco mucho la sangre. ¿Sí? ¿Querés llevar a la gente? Yo lo llevo a la gente. Por eso siempre dijiste. Es una araña pollito. Cuidado. Esa es una víbora. En dos insectos ya dijiste que eran cucarachas que no usaban la cabeza. Y ahora ocho pasajeros. Los machos sobreviven nutriéndose del néctar de las plantas u otras sustancias dulces. De los mosquitos que estamos hablando. ¿Sí? No, mirá. Las hembras son las que pican a la... Hablando de mosquitos, cuidado con el dengue. Sí, hay que cuidar. Sí, sí, sí. Bueno, pasó el segmento natural con Elba. Ahora me puedo vestir, ¿no? Sí, sí. Sí, vestirlo. Y ya siempre, siempre podés venir vestida igual, Elba. Yo vengo de tu vestida. La cosa verte así con la cucaracha.